El periódico La Prensa de Honduras tuvo acceso exclusivo a informes que señalan que Estados Unidos y Honduras firmaron un pacto migratorio mediante el cual Honduras va a aceptar a los migrantes que lleguen hasta la frontera de los Estados Unidos a que sean devueltos a Honduras a esperar toda la culminación del proceso de asilo político. ¿A quiénes se les va a aplicar, según la prensa de Honduras, esta nueva medida, este nuevo acuerdo? Se va a aplicar fundamentalmente a cubanos y nicaragüenses. Entre enero a septiembre de 2019, la prensa de Honduras, según cifras de ese gobierno, calculan que 16.179 cubanos cruzaron por Honduras el mayor número de inmigrantes de los 26.019 que lo hicieron. 16.179 cubanos cruzaron por Honduras. Al igual que México y Guatemala, el gobierno de Honduras ha aceptado esta medida de convertirse en un tercer país que va a acoger a migrantes. No me gusta decir seguros porque no entra dentro de esa categoría. Pero ¿cuáles son las seis claves de este acuerdo entre Honduras y Estados Unidos que va a afectar a los migrantes cubanos? Aquí se los muestro. La primera clave es que cubanos y nicaragüenses que viajen a Estados Unidos deberán tramitar en Honduras su solicitud de asilo o refugio para entrar a suelo estadounidenses. Esa es la primera. Cubanos y nicaragüenses tendrán que solicitar en este país, en Honduras, deberán iniciar el trámite de solicitud de asilo o refugio para entrar a suelo estadounidense. Y ahí está el impacto directo para todos los cubanos. Una medida dirigida en lo fundamental a quienes pasan por el territorio de Honduras. Cubanos y nicaragüenses que viajen a Estados Unidos deberán tramitar en Honduras su solicitud de asilo. Segundo, Estados Unidos propuso a Honduras que los vuelos compartidos que incluyan a hombres, mujeres, familias y niños no acompañados que llegaron a Estados Unidos. Es decir, Honduras está de acuerdo a que haya vuelos compartidos que incluyan hombres, mujeres, familias y niños. Tercero, para agilizar deportación de hondureños desde Estados Unidos, Honduras aceptó cambiar el salvoconducto por manifiesto que se entrega por 48 horas. Pruebas de ADN. También se plantea la aplicación de pruebas de ADN. Quinto, aunque Honduras tiene mayores capacidades en seguridad fronteriza, se estudia que agentes federales norteamericanos vayan hacia allá. Y sexto, investigar y procesar a los involucrados en la organización de violaciones masivas de la ley de inmigración y delitos relacionados a la trata de personas. Esta noticia, por supuesto, no cae nada bien entre los cubanos que ahora mismo se encuentran a la espera de entrar al territorio de los Estados Unidos como parte de la búsqueda de su asilo político. ¿Por qué? Tras la firma entre este acuerdo que trascendió en las últimas horas gracias a la prensa de Honduras, pues los cubanos están en riesgo de ser devueltos a Honduras a esperar este proceso. Según la prensa de Honduras, los puntos más sensibles de esta reunión no trascendieron a la opinión pública. Sin embargo, el equipo de investigación de la prensa obtuvo acceso a información confidencial vinculada a ese encuentro que refleja temas sensitivos que fueron reservados a la opinión pública. A su regreso a Honduras, el presidente de este país dijo que hasta agosto de 2019 habían llegado a Honduras unos 30.000 ciudadanos de África, Sudamérica y Cuba, y que al final de año la cifra podía superar los 70.000. La fuente diplomática que pidió el anonimato dijo que en este mensaje el presidente dejó entrever los lineamientos del acuerdo con Estados Unidos que habría sido firmado el pasado 26 de agosto. Para poner en contexto la problemática, la directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Menjíbar, informó según la prensa en esa reunión que el 57% de los migrantes irregulares que ingresaron en territorio hondureño eran, como lo ven ahí, cubanos, y que los nicaragüenses eran el grupo que más se había acogido al estatus de refugiado. Según la prensa de Honduras, este pacto bilateral solo será aplicable a inmigrantes de Cuba y Nicaragua que transitan por territorio hondureño. Solo para migrantes cubanos y nicaragüenses que transiten por territorio hondureño serán estas medidas, este pacto que ha firmado Honduras con el gobierno de los Estados Unidos y que exigiría, esto que ustedes ven aquí, que cubanos y nicaragüenses que viajen a Estados Unidos deberán tramitar en Honduras su solicitud de asilo o refugio para entrar a suelo norteamericano. A mí me parece que ese acuerdo al cual se llegó es básico y es de total importancia y trascendencia para los cubanos que se encuentran ahora mismo en la frontera de México o están cruzando a través del territorio nicaragüense para llegar a los Estados Unidos porque no sabemos cómo se va a implementar, reitero, no sabemos cómo se va a implementar este acuerdo pero lo cierto es que tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de Estados Unidos están tratando de evitar que los cubanos lleguen hasta las fronteras de México y se cree el caos con cientos y cientos de personas que están solicitando el asilo. Ya vemos que con México está en vigor el tratado del MPP, del cual estaré hablando en tan solo unos minutos. Ahora Honduras llega a este pacto con Estados Unidos que fue revelado por la apariencia de Honduras, lo cual haría que el cubano que transite por Honduras sea devuelto a ese territorio o tenga que esperar en ese territorio pues que finalice todo su proceso. Reitero, no sabemos o al menos no he leído información de la prensa de Honduras cómo este pacto se va a llevar a cabo, a resolución, pero lo cierto es que afectaría a miles y miles de cubanos que transitan por el territorio de Honduras. Reitero, entre enero y septiembre de 2019, según la prensa de Honduras, 16,179 cubanos cruzaron por Honduras, el mayor número de los más de 26,019 que lo hicieron. Reitero, en este punto no sé si el cubano que está en la frontera de México y cruzó por Honduras va a ser retornado a Honduras o solo se va a aplicar para quienes a partir de este momento comiencen a transitar por el territorio de Honduras en busca del territorio de los Estados Unidos. Así que vamos a estar pendientes a esta evolución porque aunque si bien no está considerado un pacto de tercer país seguro, si va a provocar que miles y miles de cubanos, como estos grupos que están viendo ahora, que cruzan por el territorio de Honduras, que salen por Nicaragua, Panamá, Costa Rica, cualquiera de estos países e inician la travesía, pues tendrían que esperar en Honduras la resolución de sus casos de asilo político. Y si es complicado ganar un asilo en la frontera con México como parte de los acuerdos del MPP, imagínense hacerlo desde Honduras. Esta situación ha generado ya una reacción en los medios de Honduras. Observen esto, el propio periódico La Prensa reflejaba que no hay logística ni recursos en Honduras para ser considerado un tercer país seguro. No los hay, así lo dice la prensa de Honduras, que no hay los recursos necesarios para ser considerados un tercer país seguro, ni para acoger a los miles y miles de migrantes, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, advirtieron acerca de los efectos negativos que podría tener la declaración de tercer país seguro, ya que Honduras no dispone de los recursos financieros ni la capacidad logística y humanitaria para atender a miles de migrantes que sean retenidos en este país. El diario La Prensa informó ayer en exclusiva que el gobierno de Honduras llegó a un acuerdo con Washington el pasado 26 de agosto para detener el creciente flujo de cubanos y nicaragüenses por suelo hondureño. La Prensa informó ayer en la ciudad de Honduras